Hola a todos, mi nombre es Salvador Mendoza. Realmente un placer poder ser parte de esta nueva edición de Ecoparty 2021. En esta ocasión quiero hablarles acerca de un nuevo ataque llamado Pinata Tag. Va relacionado a las piñatas que utilizamos en México, con algún tipo de sorpresa dentro de esta. Y va relacionado a tarjetas de contacto MV, bancarias en específico. Ya que en muchos países se utilizan estas tarjetas por medio de una verificación, utilizando un pin para hacer transacciones. Una de las cuestiones, incluso desde cuando era pequeño, era preguntándome qué tan factible era poder hacer un ataque de fuerza bruta a este tipo de tarjetas. En sí, de eso va la charla. Mi posición en MetaBase Q, soy investigador de seguridad y soy parte del equipo ofensivo de Ocelot. Y quiero hablarles un poco acerca de la inspiración para esta charla. Inicialmente vamos a ver un video sobre Terminator 2. Es un ataque de fuerza bruta a ATMs. Va relacionado en cómo John Connor en ese momento hace un ataque de fuerza bruta para encontrar el pin de una cuenta de forma sumamente rápida y para hacer una transacción bancaria. Desde que yo miré esta escena cuando era pequeño, me quedó esa idea desde que siempre he estado trabajando con ATMs, POS o puntos de venta. Si era factible en el ambiente real, en un ambiente real de sistemas de pagos, poder hacer ese tipo de transacción. Poder encontrar estos pines desde las tarjetas por medio de un ataque de fuerza bruta. La idea final no era tener esa sonrisa de John Connor en la cara, sino más que nada el dinero en la mano. Ya que es la cosa importante en la forma de poder hacer ese tipo de ataques. Entonces con esta idea vamos a adentrarnos a lo que es la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la terminología que se utiliza en los sistemas o los pagos transaccionales de MV. Como es el flujo de la transacción desde que sale de la tarjeta, la comunicación hasta la terminal y como llega a la instrucción financiera en el backend. Finalmente hablaremos de una implementación inadecuada de algunos bancos o instituciones financieras relacionadas a tarjetas MV. Tendremos un demo en video relacionado para cómo se puede explotar este tipo de vulnerabilidad y algunas conclusiones relacionadas a esta investigación. Dicho esto, comencemos con la terminología. Alguna terminología va muy relacionada de la mano con otro tipo de pagos, como pagos NFC o sin contacto, dependiendo de dónde nos encontremos. Alguna de las terminologías es SE o Secure Element. Secure Element básicamente se encuentra dentro del chip MV, que es el encargado de guardar los secretos o los certificados RCA, que nos permiten o que le permiten a la tarjeta en este caso, firmar las transacciones dependiendo del reto que le envíe la terminal o el ATM, dependiendo del caso. CVM básicamente es el Car Holder Verification Method, es cómo se verifica la transacción al momento en el que está haciendo un pago. El protocolo APDU, básicamente el protocolo APDU es el encargado de generar esa comunicación entre la tarjeta y la terminal para comenzar a enviar comandos y respuestas de un lado a otro. Normalmente es la terminal que inicia con un comando y la respuesta viene de la tarjeta de forma seguida. ICC, que básicamente es Integrate Circuit Card, que básicamente muchos lo conocemos como MUV, otros lo conocemos como un chip de la tarjeta o una tarjeta integrada, que básicamente es un circuito que procesa o que se puede comunicar con el POS. PRS es el Pin Retry Counter. El Pin Retry Counter lo que hace básicamente es un contador que nos indica cuántos intentos de PIN tenemos en la tarjeta. Imaginemos que normalmente cuando nosotros vamos a una transacción por medio de PIN, tenemos un contador con número 3. Cuando intentamos un PIN en la tarjeta para hacer una transacción y este PIN no es correcto, este contador se va reduciendo en 1 hasta que llega a 0. Si llega a quedarse en 0 este contador, significa que la tarjeta queda bloqueada por medio de PIN, más esto no significa que yo no pueda hacer transacciones en otro tipo de verificación, que puede ser por medio de firma o por medio de no verificación, que es una de las cosas que manejamos en lo que es el continente americano. Esto es un poco diferente al lado de Europa porque manejan otra versión de MB de aquel lado. También contamos con el ARC, que básicamente es la autorización de la instrucción financiera después de que se hace una transacción y después de que se hace la verificación hacia la terminal. Y la terminal ya le indica a la tarjeta si hay suficiente dinero, por ejemplo, en la cuenta para hacer la transacción o si la transacción fue declinada por la instrucción financiera. ¿Qué es una transacción de contacto? Para que estemos todos en la misma página. Una transacción de contacto básicamente es cuando nosotros llegamos a una terminal y insertamos la tarjeta dentro de esta terminal. Al momento de insertar la tarjeta sobre la terminal, comienza una comunicación por el protocolo APDU donde comienzan diferentes tipos de comandos y respuestas de la tarjeta. Pero básicamente es el contacto del chip de nuestra tarjeta MV o tarjeta bancaria con lo que es el lector de la terminal que está, que se encuentra en la parte de adentro de la terminal. Ya que tenemos tres diferentes tipos de pagos normalmente en una tarjeta que pueden ser transacciones de contacto como estas MV, transacciones de banda magnética o transacciones sin contacto o de tecnología NFC. En este caso nos vamos a enfocar directamente en lo que son las transacciones MV o de contacto de tarjetas bancarias. ¿Cuál es el flujo normal de una transacción? Normalmente cuando llega la tarjeta a la terminal, está reseteada de forma automatizada. Se comienza con un listado de aplicaciones. El lado de listar aplicaciones va por el hecho de que la terminal tiene que saber qué tipo de tarjeta es para empezar, qué tipo de manejo de datos va a utilizar la tarjeta o tecnología tiene la tarjeta para comenzar a hacer esta comunicación. En este listeo de aplicaciones o listado de aplicaciones, podemos ver que si la tarjeta es de Visa, Mastercard, American Express, se comienza seleccionando la aplicación. En este caso imaginemos que es una tarjeta Visa, se selecciona la aplicación Visa, se comienzan a obtener los datos de esa tarjeta y se comienza una verificación. Muchas veces vamos a escuchar el término también, término kernel dentro de lo que son las tarjetas MV. Básicamente el término kernel va relacionado al nivel lógico en la que se va haciendo una transacción dependiendo de lo que es la tecnología, que puede ser Visa, Mastercard, American Express. Y también lleva sus números. Imaginemos que un kernel número 2 va relacionado a una compañía en específico, un kernel número 3 a otra compañía en específico. ¿Cuáles son los comandos y respuestas de la tarjeta normalmente? ¿Y qué fases hay dentro de este mismo protocolo? Imaginemos que normalmente la terminal inicialmente le envía un comando a la tarjeta y esta tarjeta le responde con las aplicaciones disponibles. Comienza un proceso donde se le llama que comienza a leer los records de la tarjeta para así mismo poder obtener los certificados de RCA y para comenzar a hacer la verificación. Dentro de la sección de la verificación es donde nosotros o la tarjeta o la terminal, cuando comienzan a hacer este tipo de comunicación y uno sabe qué tipo de tecnología puede manejar la otra, comienza con el tipo de verificación que sea más seguro para la transacción. En este caso va a depender mucho de ambas tecnologías, de la tarjeta y de la terminal. En el lado de la verificación se puede verificar por diferentes medios, que puede ser por medio de PIN cifrado, por medio de PIN cifrado online, puede ser por medio de PIN offline no cifrado o puede ser por medio de PIN offline no cifrado. Hay diferentes tipos de métodos que vamos a ver un poquito más adelante acerca de cómo la tarjeta le puede indicar a la terminal qué tipo de verificación pueden manejar en la transacción y así mismo la terminal va a decidir cuál es el más seguro para esto. Después tenemos la fase que es la autorización de la transacción y básicamente es la última fase donde se genera un criptograma de aplicación. Básicamente este criptograma de aplicación es cuando la terminal envía un reto a la tarjeta y esta tiene que firmar con su certificado que se encuentra en el elemento seguro y así mismo la terminal va a verificar o a validar que realmente se haya firmado de forma correcta o con el certificado correcto. Después de esto se genera el último, o se le llama certificado de aplicación, que básicamente es la última forma para autorizar la transacción, que puede ser que la autorización tenga que irse a la nube o por medio de online para verificarla con lo que es el banco o la institución financiera de forma automática. Muchas veces esto puede pasar porque se pasa a uno el límite transaccional o floor limit que le llaman para poder hacer este tipo de transacciones offline y tiene que verificarlo normalmente online cuando esto pasa. Incluso algunas veces las POS de forma aleatoria seleccionan una transacción para que ésta sea autorizada online para poder verificarla de forma correcta. A grandes rasgos estos son los pasos que sigue una transacción de contacto MV para poder ser autorizada. ¿Cuál es el protocolo que se maneja? El protocolo APDU utiliza la capa 7, que es la capa de aplicativa, que se encuentra dentro de la ISO 7816. Si nos ponemos a pensar un poco acerca del protocolo APDU, lo podemos ver en otras tecnologías, no solo en tarjetas de contacto MV, también lo podemos ver dentro de lo que es la tecnología NFC. Cuando nosotros acercamos una tarjeta sin contacto a la terminal, utiliza la misma capa aplicativa, 7816-4, y también lo podemos ver en otras tecnologías, como por ejemplo el SIM de nuestros celulares. Cuando se comunica el SIM con el celular, en específico, utiliza la misma capa aplicativa APDU, que básicamente es un protocolo que no va cifrado. Es una de las grandes características. Es por eso que se puede interceptar, se puede esnifiar el tráfico, analizarse, y buscar algún tipo de falla dentro de esta comunicación. Entonces, nos vamos a basar en lo que es la capa aplicativa APDU 7816. ¿Cómo se manejan los formatos de comandos y respuestas entre la tarjeta y la terminal? Es una de las formas o las más importantes a tener en cuenta. Tenemos el comando APDU, que básicamente viene formado por clases, instancias, parámetros, el tamaño del comando y el comando. Y la respuesta, básicamente, son del lado de la tarjeta hacia la terminal, tenemos lo que son los datos, y tenemos la cola de, en este caso, la cola del paquete, SW1, SW2, o también conocido como trailer. Dentro de este trailer, se encuentra cómo se ejecutó el comando anterior, que fue procesado de la terminal. Imaginemos que tenemos este comando de la terminal, que es el primer comando que envía de la terminal hacia la tarjeta para comenzar la comunicación. Y si lo separamos, en sus respectivas secciones de comando, sabemos cuál es la clase, cuál es la instrucción, el parámetro 1, parámetro 2, el tamaño del comando, y el comando en específico. Entonces, ya tenemos una idea exactamente de qué es lo que se está enviando y cómo está separado, está estructurado este comando. Por otro lado, tenemos la respuesta de la tarjeta. Podemos ver los bytes en sí y podemos darnos una idea de qué tratan, porque la codificación que estamos viendo del protocolo APDU se llama TLV, o Tag Lend Value, que básicamente tenemos una etiqueta, el tamaño de la etiqueta y el valor de esa etiqueta. Y podemos comenzar la decodificación. Tenemos los datos de la tarjeta, en este caso, los datos que está enviando la respuesta de la tarjeta hacia la terminal. Y tenemos el trailer, que básicamente el trailer es el SW1, SW2, que básicamente es el estado del comando anterior ejecutado en la tarjeta. Este estado, en este caso, 900, nos indica que el comando anterior se ejecutó correctamente. Y estos son los datos que le está ofreciendo la tarjeta a la terminal para que continúe con el proceso de continuar con la transacción. Podemos decodificar mucho más estos datos y podemos pasarlo por un decodificador específico para TLV que podemos encontrar en Internet. Incluso lo podemos hacer de forma anual. La idea de poder decodificarlo es poder comenzar a indagar un poco más acerca de qué tipo de información llevan estas tramas y poder identificar algún tipo de dato importante que se pudiera alterar o se pudiera modificar para afectar el comportamiento de la comunicación o de la transacción. Ya comenzamos a pensar como unas personas maliciosas para poder entender y poder aplicarlo en este tipo de tramas. Para poder modificar y comenzar a mover todo este tipo de información de comandos APD o entre comandos y respuestas, hacerlo de forma manual era un poco complicado. Dentro del equipo interno de Metabase Curve creamos una herramienta que se llama ELMA o INV Laboratory Midware Assistance que básicamente lo que hace es eso, asistirnos en la forma de procesar los comandos y las respuestas de la terminal y la tarjeta. Ya que muchas veces la complejidad de estos comandos requiere tiempo para poder procesarlo. Qué mejor que una herramienta que haga el proceso por nosotros y que nos ayude a poder entender de forma más automatizada todo lo que está pasando en la comunicación. ¿Qué es ELMA? ELMA viene de un proyecto que es open source que se llama SimTrace 2. Básicamente ELMA comparte las características iniciales de SimTrace 2. SimTrace 2 inicialmente nace de una, es de la compañía Osmocom europea que lo que hace que lo que hace es que tú puedes esnifiar tráfico de tarjeta SIM de celular y básicamente por medio de conectores puedes hacer como un puente entre el teléfono y el SIM y poder hacer un vaciado de datos o de los comandos y respuestas por medio de USB hacia un cliente o hacia una computadora utilizando el protocolo APDU. La mayor diferencia con ELMA es que ELMA en vez de utilizar un buffer reducido para poder manejar estos datos de comandos y respuestas a nivel celular ELMA obtiene un buffer mucho más amplio para las respuestas que se manejan a nivel transaccional y se le agregan diferentes características. Se le comenzaron a agregar conectores flexibles tiene un SP32 para hacer conectividad Wi-Fi de forma automatizada para hacer procesamiento de datos a nivel servidor y después enviárselo a la tarjeta y comenzar a hacer diferentes tipos de proyectos o de cosas dependiendo de las necesidades del proyecto y tiene diferentes características una de las más importantes claro está es los conectores flexibles que se pueden adaptar para diferentes cosas y los vamos a ver un poquito más adelante para que vean cómo es que lo manejamos internamente. Como les comentaba una de las características es que ya manejaba un USB-C tiene un SP32 que nos da conectividad Wi-Fi tiene diferentes adaptadores y tiene diferentes tipos de modos ¿a qué nos referimos con diferentes tipos de modos? Imaginemos que tenemos el modo de estifeo de tráfico que eso es lo que de forma pasiva podemos ver pasar esos datos de un lado a otro o tenemos el modo de emulación que básicamente el modo de emulación es que puedo pasar puedo ver pasar el tráfico por mi cliente y al mismo tiempo yo puedo agregarle reglas que dependiendo de la regla se apliquen al tráfico que va pasando y modificarlo al vuelo ¿cómo es esto? Imaginemos que viene una respuesta que la tarjeta que está seleccionando es una tarjeta Mastercard y yo le puedo indicar por medio de una regla que si viene una tarjeta Mastercard que la cambie a estilo de tarjeta Visa por ejemplo de forma automatizada es una de las características que tiene la tarjeta Elma de forma automatizada puede controlar el tráfico de la información y al mismo tiempo aplicar reglas que nosotros ya hayamos ajustado de forma pertinente ¿cómo se hace? ¿cómo es un un esnifeo de tráfico? pues bueno tenemos en este caso Elma como puente tenemos la tarjeta con adaptador la tarjeta física de bancaria y tenemos la salida por medio de otra placa que le hace creer a la terminal que es una tarjeta física pero realmente es una placa que nosotros diseñamos para hacer la emulación entonces lo que hace Elma es generar ese puente de comunicación poder ver la comunicación poder vaciar los datos y si se llega a necesitar emular datos hacia la terminal para hacer diferentes tipos de ataques que vamos a ver un poquito más más adelante algunas de las características de la tarjeta es que puede ser puede esnifear tráfico puede ser un emulador dentro de la parte de emulación tenemos lo que es un menin de miro y dentro de este menin de miro tenemos un abanico de posibilidades podemos alterar el orden por ejemplo de la verificación de la transacción podemos cambiar los comandos de la terminal podemos adaptar la respuesta de la tarjeta de forma automatizada y claro tenemos la opción de poder modificar cualquier valor que venga en algún tag MV dentro de la misma comunicación otra de las opciones es que tenemos una PDU FASER que la idea es que podemos estresar la comunicación de cierta forma para ver si logramos que la POS por ejemplo llegue a crashear o que de repente algún tipo de OS hacia la terminal para que deje de funcionar o que se resetee incluso la terminal o que la tarjeta no responda puede ser en ambos sentidos no solo hacia la POS o hacia la terminal sino que también puede ser hacia la tarjeta todo esto para corroborar de cierta forma si la implementación utilizada para este tipo de pagos está hecha correctamente y también cuenta la tarjeta con un ataque que es el ataque pinata que es el que básicamente está ligado a esta charla donde de forma automatizada hace un ataque de fuerza bruta dependiendo de ciertas condiciones para poder encontrar el pin de una tarjeta bancaria finalmente tiene la opción de hacer un relay el relay básicamente es poder mover datos de un lugar a otro de forma automatizada imaginemos que nosotros tenemos la tarjeta ELMA en un sitio y tenemos la tarjeta física AMV que queremos leer en otro sitio ELMA tiene la capacidad de poder emular datos por medio de por ejemplo de un servidor que le envíen los datos por medio de TCP y P tomar esos datos procesarlos en la terminal después de que la terminal contesta esos datos se vuelven a enviar estos 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 comandos o por decir de la terminal hacia la tarjeta por medio de TCP y se aplican a la tarjeta en el lugar remoto donde se encuentran esto nos sirve para poder testear implementaciones por ejemplo de tarjetas que estén en otro país y podamos testearlos por ejemplo en Estados Unidos imaginemos que yo tengo un amigo en Argentina por decirlo así y tiene una tarjeta de banco que yo quiero testear aquí en Estados Unidos para ver si las alertas por ejemplo el sistema de alertas es detectada detecta esta una anomalía en una transacción entonces yo puedo emular esa transacción desde aquí cuando la tarjeta física se encuentra en Argentina que es una de las cosas interesantes del tipo de conexión que manejamos del lado del cliente se maneja una librería que se llama Virtual Smart Card Virtual Smart Card es un proyecto open source que nos ayuda de cierta forma a poder controlar por nivel de software poder emular una transacción MV nosotros utilizamos Virtual Smart Card como el cliente principal por el hecho de que tiene esta adaptabilidad a diferentes sistemas puedes utilizarlo para Windows Mac OS o Linux y tiene la opción de poder hacer un relay de esta información de un lado a otro de forma automatizada es muy fácil de configurar y es el corazón se podría decir del cliente de Elma en este caso y es el que vamos a utilizar para hacer cierto tipo de pruebas durante los demos ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo nace esta falla o cómo se encuentra esta falla inadecuada en la implementación de tarjetas físicas de MV ya que es importante mencionar que si la película de John Connor estamos hablando que fue del año 92 estamos hablando de que son 30 años se puede decir de un lado a otro y todavía podemos hacer este tipo de ataque por una mala implementación algo estamos haciendo mal entonces la idea de que Elma nos puede ayudar a poder testear este tipo de implementaciones es para ayudar al equipo de seguridad a testear lo que hay en producción de forma automatizada si nos vamos otra vez a cómo se maneja la transacción cómo se manejan las transacciones y los protocolos las fases del protocolo sabemos que tenemos la autentificación tenemos la verificación de la transacción y al último la autorización como les comentaba en esta parte es cuando se inserta la tarjeta y comienza la comunicación en la segunda parte es cuando se verifica la transacción por medio de PIN de firma o dependiendo de las tecnologías entre la POS y la tarjeta cómo hagan esa relación entre tecnologías que manejan una y otra y finalmente la autorización de la institución financiera cuando ya se acepta o se declina la transacción nosotros nos vamos a enfocar en gran parte en lo que es la verificación de la transacción dentro de esta verificación vamos a ver qué tipo de verificaciones puede manejar una tarjeta y cómo es que la terminal selecciona una verificación en específico ya que es importante saber por ejemplo cuando la terminal le pregunta a la tarjeta oye qué tipo de verificaciones puedes manejar cómo le contesta la tarjeta y cómo se selecciona esa verificación este es un listado de las diferentes tipos de posibilidades de verificación que se puede manejar en una transacción por ejemplo aquí en Estados Unidos se maneja no CVM que básicamente que es un tipo de verificación que no es verificación literalmente tenemos cuando no es válida una verificación qué es lo que se debe de hacer incluso se puede conseguir brincar esa verificación y que pase a otra podemos tener una verificación de firma y papel podemos tener una verificación cifrada online que básicamente el PIN que nosotros pongamos se verifica con la gestión financiera online de forma en tiempo real y ya se decide dependiendo en esto tenemos una verificación en texto plano que básicamente se verifica con el chip de la tarjeta tenemos una verificación en texto plano o confirma y confirma perdón y tenemos cifrado de PIN con el chip tenemos cifrado el PIN con el chip y confirma imaginemos que nosotros tenemos una tarjeta en medio de física normalmente nosotros tenemos un PIN que va relacionado a esa tarjeta o sea es lo que nosotros normalmente utilizamos para hacer transacciones en ATMs POS son terminales pero realmente esa tarjeta tiene dos PIN un PIN es el que se guarda en el backend o en la gestión financiera que es que cada vez que nosotros se hace una verificación online se va hacia esa institución financiera y se revisa en esa base de datos ya no se verifica pero también tenemos otro PIN a nivel físico en la tarjeta cuando se hacen transacciones offline cuando no hay una conectividad con el backend o cuando hay una conectividad con la gestión financiera y se tiene que hacer una verificación offline el chip tiene guardado ese PIN entonces podría decirse que tenemos un PIN en el backend y otro PIN en la tarjeta física normalmente este PIN siempre es el mismo o sea es el mismo que tenemos en el backend y tenemos el mismo en la tarjeta física pero podrían ser diferentes porque son dos diferentes PIN entonces nosotros nos vamos a enfocar cuando la terminal puede hacer verificaciones en texto plano y la tarjeta puede verificar una transacción offline en texto plano es una de las características para este tipo de ataque ¿cómo sabe la terminal qué tipo de verificación puede manejar la tarjeta? cuando la terminal le pregunto ¿qué tipo de verificación manejas? entonces la terminal responde con un listado del tipo de verificaciones que esta puede manejar si comenzamos a decodificar este tipo de verificaciones nos comenzamos a ver comenzamos a identificar dónde se encuentra este tag o esta etiqueta 8E que básicamente nos indica cuál es el listado de verificación que puede soportar la tarjeta si decodificamos este listado podemos ver qué tipo de verificación en específico utiliza o puede soportar la tarjeta tenemos primero el 4203 que básicamente es un cifrado de PIN online si es que la terminal soporta este tipo de verificación luego tenemos el 4403 que es un cifrado de PIN a nivel de chip si es que soporta la terminal en medio tenemos una verificación en texto plano offline si la terminal lo soporta y finalmente tenemos otro dos que es el de firma y el de que no se requiere un tipo de verificación imaginemos que esta lista así como la tarjeta se la presenta a la terminal la terminal comienza con el 4203 de una forma ordenada toma esa regla y comienza a verificar si la soporta a nivel terminal si esa regla no la soporta se brinca la siguiente básicamente es como un listado de reglas hasta que llegue a una y pueda aplicarla pero qué pasa imaginemos qué pasa si yo muevo la última regla al inicio de esa lista imaginemos que en vez de un pin cifrado online le pongamos que no se requiere una verificación entonces ya comenzamos a jugar un poco acerca de las reglas de la verificación de transaccional pero claro eso podría ser otra charla ahora nos vamos a enfocar nada más en la regla 4103 de cómo verificar el pin offline si la terminal lo soporta 4103 cómo se verifica un pin offline imaginemos que nosotros tenemos el pin 1234 y podemos generar este comando que está especificado en el estándar mv y le indicamos a imaginemos que yo me hago pasar por una terminal y le envío este comando a la tarjeta le digo sabes qué quiero que me verifiques si el pin 1234 es el correcto la tarjeta puede responder de diferentes formas las principales son estas 900 como les comentaba es el trailer del comando que se está ejecutando nos indica que el pin es correcto básicamente se indica que el comando anterior se ejecutó correctamente esto nos da por hecho de que el pin es el correcto si la tarjeta nos contesta con un 632 significa que el pin es incorrecto pero tenemos dos posibilidades más de intentar otros pines si agarramos o si obtenemos un 631 nos indica que el pin es incorrecto y tenemos una posibilidad más con otro nuevo pin y finalmente si obtenemos un 632 nos indica que el pin es incorrecto y no hay forma de seguir probando más pines este tipo de mecanismo ayuda para evitar ataques de fuerza bruta que es la idea principal pero qué pasa cuando nosotros buscamos la forma de resetear ese contador de intentos de pin a su valor anterior aquí la cuestión es nos vamos a enfocar en esta parte de la verificación a nivel de código vamos a comenzar a ver cuál es el proceso de la terminal primero se le envía un comando a la tarjeta para saber cuántos intentos de pin se encuentran dentro de ese contador en este caso nos indica que se encuentran tres intentos de pin comenzamos con el primer pin por ejemplo en este caso 0718 obtenemos la respuesta de la tarjeta que nos indica que el pin es incorrecto pero tenemos dos posibilidades más y así continuamos con el proceso y finalmente obtenemos un 63C0 que como les comentaba nos indica que ese pin es incorrecto y que la tarjeta en este punto cuando el contador de intentos de pin se encuentran en cero esta tarjeta se le llama que queda bloqueada por medio de pin que es una una tarjeta bloqueada por medio de pin significa que yo no puedo hacer transacciones utilizando un pin para esa tarjeta en este punto es cuando nosotros decimos oye si no me sé el pin que es lo que debo de hacer normalmente hay diferentes formas de resetear ese pin normalmente nosotros hablamos en institución financiera y que nos manden un nuevo pin obtenemos este nuevo pin podemos ir a un ATM insertamos este pin y ya podemos cambiarlo y en ese punto esa tarjeta el ATM automáticamente altera ese contador de intentos de pin otra vez a tres y ya podemos nosotros seguir utilizando el pin para hacer transacciones es una de las formas de las formas más comunes otra forma es que nosotros nos recordemos el pin vayamos a una ATM de esa institución financiera insertemos la tarjeta pongamos el pin correcto y el ATM hace el trabajo por nosotros se le llama que es un manejador de tarjetas que son los scripts que corren para poder hacer alteración en el contador de intentos de pin entonces para cuáles son se puede decir los requisitos para poder hacer este ataque primero que el contador esté en cero imaginemos que tenemos una tarjeta bloqueada que está en cero ¿cómo podemos resetear al valor anterior? esa es la gran pregunta ¿cómo poder resetearlo? normalmente como les comentaba esa es una opción perdón esas son dos opciones que es hablar de la institución financiera y que nos manden otro pin o que recordemos el pin y que vayamos a un ATM y que hagamos este proceso pero hay otra opción otra opción es que muchas de las tarjetas bancarias cuentan con los scripts que maneja el ATM para hacer este reseteo del contador de intentos de pin estos dos scripts van relacionados a que imaginemos que la institución financiera quiere mandarle un comando muy específico a una tarjeta por medio de la terminal al momento de hacer una transacción esto puede ser factible imaginemos que estoy haciendo yo una transacción y va a ser una verificación online dentro de esta verificación online la institución financiera dice oye esta tarjeta su contador de intentos de pin está en cero porque la terminal me lo está diciendo entonces yo le voy a mandar un comando para que para resetearle ese contador de intentos de pin y que la persona pueda seguir utilizando su tarjeta con el pin o sea es como una flexibilidad para el usuario pero es como una línea muy delgada entre flexibilidad y vulnerabilidad ellos le dicen que es una flexibilidad para el usuario normalmente este tipo de comando se envía dentro de esta autorización en un campo muy específico que se le llama SCU o Car Status Update el Car Status Update lo que indica son algunos bytes que le indican a la tarjeta un comando específico para poder hacer una actualización dentro del chip en este caso muy en específico que actualice el contador de intentos de pin al valor anterior en este caso 3 ¿qué es lo que pasa? imaginemos que esto pasa en el último comando que la terminal le envía a la tarjeta básicamente en este último comando como ya se hizo una conexión con la institución financiera la institución financiera sabe que la tarjeta el contador de intentos de pin se encuentra en cero y aquí es cuando la institución financiera le dice ¿sabes qué? sé que tu contador está en cero te voy a mandar un comando muy especial para que se resete ese contador de intentos de pin entonces todo esto pasa en la parte de la autorización nosotros como imaginemos como un atacante nosotros tenemos se podría decir la capacidad de poder llegar hasta la verificación de la transacción para pasar la autorización ocupamos diferentes tipos de certificados que normalmente solo se obtienen o se encuentran en los elementos seguros ya sean de la terminal o de la tarjeta física de MV entonces es por ello que necesitamos analizar el tráfico que está enviando la terminal hacia la tarjeta y qué datos cambian de transacción en transacción dependiendo cuando nuestro contador se encuentra en cero y cuando este no se encuentra en cero normalmente cuando el contador no se encuentra en cero el comando que envía la terminal hacia la tarjeta se veía aproximadamente así claro hay muchos valores que ven porque son criptogramas son contadores o demás pero un valor específico es el 0012 que se encuentra en color resaltado este 0012 cuando el contador es mayor a cero siempre se envía pero cuando no es cuando el contador se encuentra el contador de intentos de pin se encuentra en cero notamos que el valor es 031A y asumimos que esta alteración de bytes dentro de la trama alteraba este contador de intentos de pin y ya cuando comenzamos a analizar un poco más en detalle y comenzamos a romper ese comando APDO en diferentes secciones nos damos una idea de que realmente esa parte de la alteración de la instrucción financiera dentro de esos 10 bytes es parte fundamental para la tarjeta ya que si por ejemplo yo trato de modificar ese 031A o el 1F un byte anterior por cualquier otro valor realmente no puedo por la validación que por la forma de firma entonces la idea era ok ¿qué pasaría por ejemplo si yo tengo una tarjeta bloqueada por medio de pin mi contador está en cero mi contador de intentos de pin está en cero y ¿qué pasa si hago otro tipo de transacción que no requiere pin? ¿esto va a resetear el contador de intentos de pin? esa era la pregunta entonces tenemos para que el ataque pin sea efectivo primero la tarjeta debe tener la capacidad de poder hacer una verificación offline por medio de chip segundo que la institución financiera pueda resetear este contador de intentos de pin en la siguiente transacción cuando este contador se encuentre en cero utilizando estas dos combinaciones se puede hacer el ataque el ataque pin o se puede probar el ataque pin en estas tarjetas para el laboratorio se utilizó una GP2 poke 2 por lo pequeño y lo compacto y lo potente que es la computadora se utilizó un lector CSR3310 que es uno de los más baratos que puedes encontrar en internet y se utilizó la tarjeta ELMA que es la que utilizamos aquí internamente y el sistema de pago SAMAP que básicamente el sistema de pago SAMAP tú controlas por medio de teléfono la transacción y claro utilizamos un sistema de Android para lo que es SAMAP para hacer la transacción y tenemos el auto clicker el auto clicker lo que hace es que nos va a ayudar a automatizar el proceso para hacer el ataque y lo vamos a ver en un instante entonces este básicamente es el setup tenemos tenemos la tarjeta conectada por USB por un lado del cliente tenemos el otro USB conectado a ELMA tenemos la tarjeta que va a la terminal y tenemos la terminal que va a hacer la transacción ¿qué es lo que va a pasar aquí? comienzo con la transacción la terminal va a enviar el comando a ELMA va a procesar ese comando va a pasar por el cliente dependiendo de la regla va a tomar esos datos y los va a pasar la tarjeta cuando el cliente toma la respuesta de la tarjeta va a pasar por las reglas si no hay ninguna regla que aplique se lo manda ELMA y ELMA emula esos datos hacia la terminal de forma automatizada a nivel interno lo que pasa es que tenemos el cliente corriendo y está procesando automáticamente las respuestas y los comandos de ELMA de un lado a otro de forma sumamente automatizada entonces a nivel general esto es lo que está pasando primero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una transacción utilizando la terminal vamos a verificar si la tarjeta cuenta con una verificación en texto plano del PIN si es así vamos a verificar que ese contador sea mayor a cero si es mayor a cero vamos a hacer un ataque de fuerza con tres diferentes PIN si no es ninguno de los PIN que intentamos vamos a tratar de hacer otra transacción para resetear el contador de intentos de PIN de forma automatizada como les comentaba se pueden hacer transacciones incluso cuando el PIN está bloqueado y esta transacción nos va a ayudar para que la institución financiera nos resetee el contador de intentos de PIN pero lo que yo no quiero como atacante es gastar mi dinero reseteando el contador de intentos de PIN pero como controlamos la transacción lo que yo hago como atacante es que la última respuesta de la tarjeta no se la presento a la terminal y la terminal va a creer que hay un error de la comunicación pero como el comando anterior ya se aplicó el contador de intentos de PIN ya fue reseteado y así evitamos estar gastando dinero en resetear el contador de intentos de PIN que sería un poco ilógico entonces este es el setup vamos a correr el video y se los voy a explicar comienzo con el cliente voy a correr un macro que básicamente el macro lo que hace es comenzar con una transacción después de que comience la transacción voy a verificar que la tarjeta puede hacer verificaciones offline comienza el proceso y si es si es factible hacerlo comienza con un ataque de fuerza bruta en este caso comenzamos con el PIN 0.715 0.716 0.717 y me indica que el PIN no es correcto entonces hago otra nueva transacción para que la institución financiera me resetease el contador de intentos de PIN y pueda tener otras tres opciones para hacer ataque de fuerza bruta con los siguientes PIN ahora tengo 0.718 0.719 0.720 y realmente ninguno de estos PIN es el correcto sigo con otra transacción para que me resete otra vez el contador de intentos de PIN y finalmente en el último intento podemos ver que me encuentra el PIN correcto el 0.722 por la respuesta de la tarjeta que es 90.00 al momento de obtener 90.00 yo ya sé que ese PIN es el correcto y la puedo utilizar para hacer una transacción normal con la tarjeta en este punto como ya sabemos el PIN podemos ir a cualquier ATM y cambiar ese PIN por el PIN que nosotros queramos tenemos control total de la tarjeta física lo que significa que podemos hacer cualquier tipo de transacción utilizando este PIN la transacción es aprobada por el PIN que acabamos de localizar utilizando el ataque PINATA quiero agradecer a estas personas que me vienen mucho en la investigación y realmente cualquier duda o cuestión relacionada a la investigación estamos aquí a la orden para resolverla solo quiero agradecerles y muchas gracias